El siguiente anuncio ha sido pagado vuelo de un diario de SEO. Sin embargo hay un obstáculo que retrasa bastante el avance de un Lockender a comenzar, y esa es la recolección de material, buscar y conseguir programas, buscar y aprender técnicas de edición. Todo ese tiempo lo vamos a recortar en este vídeo. No será un compilatorio de tutoriales, será un acceso directo para que puedas encontrar todo eso que te hace falta. No perdamos más tiempo y sigamos con el Lockendo. Hoy vamos a enseñarles a progresar, y yo sé mucho de ello, por eso voy primera. Lo principal de hacer un vídeo, es el material. ¿Dónde buscar? ¿De dónde sacar? Hay páginas que todos deberían conocer, tales como Xeroxchan, y Damboru y A.M.G. Espérenme, esta es una página cochina. Páginas donde puedes sacar fondos como Wallhear, el Vlog Day Save, y Texturelapse. En Wallhear hay más fondos y cosas reales, el Vlog Day Save es full fondo de animes, y muchos se ven muy útiles. Texturelapse, miles de texturas a su disposición. Pero si lo que estás buscando es empezar lo más rápido posible, ven aquí, tengo la buena. ¿Son renders de chicas públicas? El Gallejón de los renders, es una página clandestina donde los bloquenderos realizan traudeos de pav de renders por otros pav de renders. Pero si no quieres arriesgarte que te entrejen una edición deficiente, puedes aceptar el doble de JPG de los personajes sin recortar y pagarlo con render PNG. Pero si lo que quieres es ir mucho más allá, te recomiendo que uses aplicaciones de inteligencia artificial. Ya no tendrás que sentirte mal por robarle a algún artista, ya no más escases de renders, no más usar renders de mala calidad. Admiren. No solo podrás revestir a tu avatar con las ropas que quieras, sino que además podrás elegir la pose y expresión que quieras. Este es el futuro chicos. Es decir chiques. Pero además, si eres de esos que se la pasa cambiando y cambiando de renders, tienes la posibilidad de crear a tu propio personaje. No te sientas mal por no saber dibujar, recuerda que tú no estás tratando de reemplazar a nadie, solo estás usando una herramienta para tu video. Pero aún hay más, no solo puedes obtener renders, puedes conseguir tanto fondos, como objetos. Crear tu casa, tu vecindario, darle un nuevo aspecto a la ciudad. Entiendan que esto te dará la chance de hacer la trama que tú quieras, tu imaginación y la memoria de tu compu serán el nuevo límite. Y no dirás que tú no haces videos modo historia. No te preocupes, Clara tiene una solución. Les presento... Pixabay Esta página les va a salvar la vida. Lo tienes todo. Fotos, ilustraciones, vectores, paisajes, videos, animaciones, animales, pixel art. Todo. Habrán visto alguna de estas imágenes o videos en esos videos épicos de críticas o análisis mamalones seguro. Gratis, sin marcar agua y el arte adiós. Esta es la herramienta definitiva para hacer videos, sentirán el poder del sol en la palma de sus manos. Y no se vayan a mover de allí, Pixabay no solo tiene eso, sino que además tiene música y cientos de efectos de sonidos. Ni se te ocurra meterte a esos videos de efectos de sonido para videos loquendo. Son chatarra digital que te harán bulto en el disco duro. Si lo que quieren es buena música para sus videos, yo seré su maestro. La mejor forma de sacar efectos de sonido para sus videos es sacarlos de videojuegos, juegos como Left 4 Dead, Falling Paradise, Minecraft, o cualquier juego que tú conozcas. Pero como saben, no a todos los juegos se les puede sacar los sonidos. Bueno, para ello les presento. Aset Studio. Programa hecho para extraer esos jugosos efectos de sonido y, o canciones de muchos videojuegos. Podría hacer un tuto ahora. Pero tenemos muchas cosas por ver, pero habrá uno en la descripción. ¿Te gustan las bases de tus freaky raperos favoritos pero no encuentras la base? Obvio, estas son de pago. ¿Sabes que no es de pago? Tuví esta página que separa las voces de las instrumentales, tendrás la canción correcta que tú quieras a tu disposición, y más importante, gratis. Pero si quieren oír algo buenardo, les dejo este dato. ¿Conocen la app de SnapTube? Bueno, si buscan bien y encuentran un canal de esos que brindan material, busquen si tienen una lista de reproducción. SnapTube tiene una opción para descargar toda la lista entera, así no tendrás que hacer las descargas una por una. Háganse un favor, busquen las cosas en inglés, encontrarán todo más rápido y además aprenden algo de idiomas. Si quieren aprender, yo les voy a enseñar. Las imágenes hechas por ella no solo se ven bonitas, sino que da gusto de verlas. Y no dan problemas como este. ¿No les pasa que crean un PNG al spawn y a un fondo negro salvaje? No dramas, lo guardas como archivo PSD y listo para usarse mis amores. Oh... Querido, ¿tú no entiendes que hay pinceles de todo tipo? Crean miles de formas que te ahorrarán búsquedas. Mira aquí, esta es la página donde vas a encontrarlos, junto a algunos proyectos que la gente altruista sube gratuitamente, recuerden darles mucho amor. ¡Jajajaja! ¿Sabían que Photoshop también tiene plugins? Y algunos son muy buenos. Pero si tengo que recomendar uno, ese tiene que ser. Filter Forge. Este no es un simple filtro, esta mierda tiene una página entera donde puedes descargar cientos de filtros y texturas para aplicarlos a tus fotos. Es de pago. ¿Pero ustedes creen que les recomendaríamos cosas de pago? Descarguenlo, confíen en su reina. Yo luego les digo cómo. Es mi turno. Escúchense bien pequeños lemmings, es hora de moverse. Hay varias formas de lograr estos movimientos, puede quedar bien, o verse así. Lo mejor que pueden hacer es recortar sus renders según que parte quieren mover. Es más trabajo, pero buscamos mejorar, no una pu... Caricia. Esto lo podemos hacer en un programa llamado Dragon Bones, de esto hay tutos en inglés. Sierve tanto para renders, gachas, u alfas, incluso para sprites. Tienen más cosas, tal vez, pero nos importan, no por ahora. Otra opción para hacer esto es usar After Effects. Si, si lo sé, no usas After porque... Como ven, queda muy bien. Con esta herramienta, solo le pone estos puntos a tu render y chao. No vas a lograr cosas como estas, pero peor es esto. No, 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 no. Dice... Te voy a romper el... Te voy a romper el... ¡No! Y de tanto treque treque, te va a salir... ¡Humos de los... ¡No! Pasamos al 3D, les presento el programa MMD. Este programa creo que estaba creado para realizar coreografías de baile, pero bailar es súper ridículo. Puede ser un buen recurso para videos. O aún mejor, conseguir recursos para videos. Si consigues un modelo de tu avatar, puedes tomarle una foto con una pose y luego pasar la foto por una inteligencia artificial. Allí estaría. Imagina que pudieras ser más rápido, más variado, más versátil. Que pudieras tener efectos increíbles, como prender fuego con un solo clic. Eso es lo que los plugins pueden hacer por ti. Si, te hablo así, el rebelde de las patillas. Los plugins no son enemigos, son lo equivalente a un mod de Minecraft, pero para un Sony Vega, no van a dañar tu programa, y por un metódico precio pueden ser tuyos. Dense cuenta que ese miedo que le tienen es tonto. Lo único que hace es frenar su avance. Sé que el cambio asusta, y que es muy difícil dejar la comodidad, pero créeme que no hace falta eliminar tu Vegas para al menos probar una versión más. Estos los instalas una vez y ya no tienes que volver a instalarlo. Sé que crees que instalarte estos plugins son innecesarios y que le temes a que puedan crasear tu Vegas, pero tranquilo, confía en que no hay nada que temer, no es solo por los efectos que puedas obtener, es por las rapides que te pueden ofrecer. Así que si tienes interés de cómo se siente ser parte del futuro, ¿a qué esperas? Instálate tu plugin, y evoluciona. He aquí una lista de los que uso junto a una breve descripción. Pueden ubicar los tutos necesarios con solo saber los nombres. Vegas es lo que más domino, pero estos días estuve probando programas nuevos. ¿Conocen Filmora? A mí me costó instalarlo, pero luego de probarlo y ver la enorme cantidad de facilidades que te ofrece se entiende por qué es tan popular. No como la aplicación para celular. Tiene efectos tremendos y en verdad dan ganas de editar algo allí. Da Vinci Resol, es otro programa que tal vez escuchen si buscan programas de edición. Lo probéis la verdad, no tengo una buena opinión de él, pero mi opinión no sirve y prefiero que escuchen la perspectiva de alguien que si pudo usarlo y conseguir un resultado bello. Supongo que depende, para mí es el mejor editor de vídeo que he probado. Es muy versátil y simple, sobre todo la colorización. El sistema de nodos es un poco caótico al principio pero puedes aprender rápido. Lo malo es que para hacer lo que endos o cosas relacionadas no es tan fácil. Si se puede hacer pero puede que al inicio no sea sencillo. Al final, si no es para algo profesional, usa el editor con el que más te acomodes. Chicos, no se rían pero... La y me papeo. Puta madre, me voy a suicidar. Ese comentario lo hizo porque me puse a hablar caca de Da Vinci. Pero mantengo mi posición. No es porque sea cerco, es porque creo que tengo un punto. El programa pesa 5 llevas. Sin embargo este otro amigo me explicó que son 5, para que no se crasee. Y creo que si hay un deseo que todos los loqueneros podemos tener en común, es que ojalá el Vegas pare de crasearse. El siguiente consejo es patrocinado por MasterBunnyDX. A la hora de hacer miniaturas, sean lo más llamativo y agradable posible no cayendo en el clickbait, esto se le llama... Marketing básico. Recomiendo bastante que busquen una segunda opinión a alguien de confianza, ya que puede ser una prueba de como el público ve tu miniatura. Sé que tal vez esperan que les enseñe algo de After Effects, pero la verdad es que soy terrible explicando cosas. Así que he decidido pasarles los tutos que yo me vi para que puedan ir y aprender por su propia cuenta. Desde lo básico, hasta cosas más complejas. Hoy vamos a explorar cómo podemos armar un tremendo efecto de ruptura y partículas. Hoy les voy a enseñar a hacer esta animación de Collage, este mosaico de Imágenes. Quiero compartirles hoy este efecto de tinta y papel para ser usado. Instalarlo también, se instala solo una vez, ya queda ahí en la lista de efectos. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo mi primer vídeo top y va a ser muy especial. Ya os mostraré los que son, para mí, los mejores tres programas de animación. Sencillos y gratuitos. Hola amigas y amigos del canal. Hoy aprenderemos a darle este movimiento de temblor a nuestros trazos. Y para combinar el efecto, vamos a rellenarlas con líneas garabateadas. También le aplicaremos el efecto a nuestras imágenes. Ellos mismos se encargarán de explicarse. Solo tienes que tomarte un tiempo para sentarte, tomarte el tiempo de escuchar y aprender. Y ese es el truco de los más grandes. Le enseñé las artes oscuras del Afteraganda. Bastante bien la verdad, hacía caso a lo que le decía y mostraba un genuino interés por aprender la palabra del Wig. Mira, esta parte se puede mejorar con esto y esto otro hacía que en poco tiempo una escena pudiese tener un peso diferente. Y ahora que conocen las herramientas, no me queda más que seguir aprendiendo, y voy tarde. Recuerden, las bases del avance son. Aprender, mejorar, enseñar. El anuncio anterior, ha sido pagado por el orden mundial lo que enteró. La siempre voy a tomar dentro del orden mundial. La todos los años de color. La todas la tiene distancia. 2 las armas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!